Después de tanto tiempo, de haber de hablarme La gran salón de un hombre siempre, siempre Siento que me doy bien, ahora conmigo lentamente Y en el chico que ven, tus besos no dejarán Sé que mucho me has querido, amor, tanto, tanto como yo Pero en cambio he sufrido muy, más que vos Es el cuerpo que has perdido, a mí como se cuando muere Pero a tu lado me queda mi vida Y hay que estar después de mí, que he conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Tampoco lo que falta, para irme a la muerte A mis ojos, un fuerte verte, nunca, nunca Y si un día por mi culpa, una lágrima perdiste Porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás Sé que mucho me ha querido, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que te dejo de mí, y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más